Pues, yo pondría el tráiler, ¿no? O sea, ya es una filosofía cada vez que vengo al programa, ¿no? De poner primero el tráiler. ¿Para qué voy a contar las cosas dos veces? O sea, he visto gente... Al final la gente lo vea, que es más interesante que escucharme a mí. He visto gente vaga, pero claro... Es el práctico. Es la primera vez que le pido a alguien que me explique su película y me dice, pon el tráiler. Es... ¿Te lo he dicho? ¿Ya me lo has dicho más veces? No. A que se lo digo cada vez que vengo, le digo que ponga el tráiler. Es verdad. Te lo digo siempre, siempre te digo que pon el tráiler. A la gente le interesa más el tráiler. Sí. Bueno, para eso... ¿Cómo que no? Yo creo que a la gente le interesa ver. Que adelgacé mucho, que me costó... Pues bueno, es la historia de un grupo de españoles en el campo de concentración de Madhausen en la Segunda Guerra Mundial. Y es, pues... Bueno, todo lo que organizaron robaron unos negativos dentro del campo. Las atrocidades que hacían los nazis, los SS a la gente, los guardaron por el campo. Esperaron a que acabara la Segunda Guerra, a poder ser libres. Y en mi caso, que es Francis Bosch, bueno, denunció en el juicio de Nuremberg a estos dirigentes nazis, a los SS. Es decir, una película espectacular y una historia de superhéroes maravillosa. Y creo que debe ser recordada y no debemos olvidarnos de lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos hicieron y que tenemos hoy en día. Y un héroe español. Vamos a ver la fotografía de cómo es Bosch, de verdad. Lo he explicado bien, ¿eh? ¿Lo has explicado? Astra, mira, ¿ves que tenía las orejas de soplillo? Sí. Le pedía a la de maquillaje que me pusiese unas prótesis. Entonces estoy toda la película... ¿Qué gilipollas sois los guapos? No le pediría a nadie de maquillaje que me afease ni un poquito. O sea, mira cómo tienen las orejas. Sí. Claro, entonces yo dije, para parecerme, para parecerme, yo necesitaba como, bueno, estas orejillas así de soplillo que tenía, que lo hacían carismático. ¿Y cómo te pusieron las orejas de soplillo? Me soplaban. ¿Es que ha dicho soplillo o soplillo? No, pues con una prótesis me la ponía en todas las mañanas, que al final eran 20-25 minutos para dar esa sensación y parecerme mucho más al Frances Boyce de la época. ¿Y también te ensuciaban los dientes? Sí, las uñas me las comí, porque lo primero que me pasó cuando tenía hambre era que me comía las uñas. Entonces aproveché y también en la película llevo las uñas carcomidas, es decir... ¿Tiendo alguna fotografía ahí, Tere? Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que estás en tú por un momento. ¡Madre mía! ¡Uah! Pechete ahí. Mira el pechito, ¿eh? ¿Qué pechito? Igual que ahora. No, 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 no.